Música Amiguitos, bienvenidos a mi canal a la cocina con Candy Hoy les traigo la receta de como hacer panquecitos Este es de pasas y este es de nuez Lo puedes disfrutar con tu familia en la mañana, en la tarde o en la noche, a cualquier hora Simplemente en esta cuaresma o en pascua o en navidad Cuando tu quieras puedes comértelos y están muy sabrosos Entonces te invito a prepararlos Para preparar estos panquecitos los ingredientes que vamos a necesitar son Una cucharada sopera de royal Una taza de harina Una lata de leche condensada de 397 gramos Una cucharada sopera de vainilla Tres huevos Una cucharada sopera de harina 113 gramos de mantequilla a temperatura ambiente Una pizca de sal Y media taza de nuez Ahora si vamos a mezclar los ingredientes Y primero pondremos los blanquillos La leche condensada La mantequilla El royal La vainilla Y la pizca de sal Ahorita los vamos a batir estos primero Ahora si Empezaremos poco a poco Pol harina Se prende y luego después se destapa Le voy a apagar Para poderle ayudar un poquito Para que se siga Batiendo Porque se queda acá arriba como una montañita seca de la harina Y ahora si De vuelta Para que se unan Hasta que veamos Que todo Todo se unió muy bien Y que no hay aquí como huevito O que hubiera harina Y también de vez en cuando apagarle Y así a darle con la palita Para irla revolviendo De vez en cuando así Para saber que todo esté Muy bien unido Pero ahora si Ya está lista Esta es la consistencia que debe de tener Así es Y no debe de haber nada Miren Nada de harina Ni nada Tiene que estar todo muy bien revueltito Pero así debe de quedar Ahora si Aquí tengo el molde Para panquecitos Y le voy a poner Mantequilla en aerosol Para que no se nos pegue Y vamos a vaciar con mucho cuidado Nuestra pasta Le sacamos poquito El aire Y para que se acomode Muy bien todo Y ahora si La harina la pondremos aquí En las nueces Y la vamos a revolver muy bien Esto es con el propósito De que las nueces No se bajen para abajo Y no se nos vayan a quemar Es para eso Y ahora si Vamos a empezar a aventar A aventar en lluvia Donde tu ves que hace falta Ahí lo avientas Ahora sigue el momento Para arreglar el de pasas El panque de pasas Es el mismo procedimiento Igual que el otro Nada más la diferencia Es las pasas Pero aquí es lo mismo también Lo vaciamos a la A la harina Y también lo revolvemos Muy bien Que queden muy bien Embarraditas de Y harina Y hacemos lo mismo Aventar lluvia Y donde tu ves que no No caen Tu las empiezas a acomodar Y ahora si Es momento de llevarlos al horno Yo precalente mi horno 15 minutos antes Para que estuviera caliente A 350 Fahrenheit Que equivale a 180 grados centígrados Entonces es momento De meter los panquecitos Ahora si Vamos a revisar Nuestro pan El palillo sale limpio Le apagamos Y a mi me tardó 60 minutos Para que estuvieran Y los pondremos En una rejilla Para que se enfríen Cuando ya se enfríen Entonces Seguiremos En el siguiente paso Amiguitos Ya que se enfriaron Ahora si Con una espátula Le vamos a despegar Muy bien Y trata de despegar Muy bien Las orillas Porque ahí es donde Suele pegarse Y ahora si Los vamos a desmoldar Este es el de pasas Y ahora sigue El de nuez Y también Como que le levantas Un poquito Con la palita Porque si suelen Pegarse a veces De las orillitas Y este es el de nuez Y ahora lo vamos a acomodar Con cuidadito Lo acomodamos Y ahora vamos a acomodar También el de pasas Y ahora si ¡Listos para probar! Pues ya llegó Lo mejor que es probar Esta deliciosa receta A ver como nos quedó Miren que textura tiene Esponjadito Esponjadito Este es el de nuez Mmm Está muy sabroso Y ahora Voy a probar El de pasas Les quiero enseñar La textura Son muy ricos Estos panquecitos Te invito A que te suscribas A mi canal Que me regales Un like Y que te vayas A las redes sociales Tik Tok También Y simplemente Dile a la comadre A la tía A la hermana A quien sea Que se vayan A la cocina Con caldillo Sigo disfrutando De estos panquecitos Porque el de la tienda Va a estar hasta rezando Ya no los va a vender Hazlos Mmm